En la Jerusalén del primer siglo los líderes políticos y religiosos de la época se encontraron lidiando con una banda de agitadores que buscaban cambiar el status quo. Este advenedizo grupo de pescadores y recaudadores de impuestos, tuvo el descaro de acusar a sus líderes de un crimen absurdo de asesinar a Dios, ya que obviamente estaban descontentos, los líderes los pusieron bajo llave, y les advirtieron que se callaran y consideraran resuelto el asunto, pero al día siguiente, los hombres volvieron a hacerlo, habían escapado de la cárcel sin que nadie se diera cuenta, y allí estaban en el patio hablando de este hombre Jesús que había sido crucificado. Estos hombres llamados apóstoles, eran dirigidos por Pedro quien había sido liberado por un ángel, y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Los apóstoles habían entrado en el atrio del templo, y comenzaron a predicar el Evangelio con valor, pero el Evangelio confundió a los fariseos que estaban definidos por el status quo. Cuando este grupo llegó declarando un mensaje emocionante y lleno de esperanza de redención. Los enviaron a la cárcel para mantener su poder e influencia, pero muchos, no pudieron comprender su mensaje. Leamos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro escogió sus palabras cuidadosamente refiriéndose a la crucifixión, recordando Deuteronomio 21 versículo 22 a 23, donde se nos dice que tal hombre está maldito. Para los líderes rabínicos judíos esto era inconcebible. Aquí estaba este hombre Jesús que debería ser maldecido por la muerte. Luego muere, sin embargo, este hombre ahora es resucitado y exaltado por Dios. Pedro y los apóstoles fueron los grandes precursores del cristianismo, soportando la prisión tortura y privaciones, hasta el punto de la muerte por causa del Evangelio, por el bien de obedecer a Dios y no a los hombres. Reconocemos que el desorden se debe a que los humanos estamos tratando de gobernar sin Dios. Pedro nos recuerda que debemos obedecer a Dios y no al hombre. Cuando lo hacemos, traemos un mensaje de esperanza que puede transformar el mundo, compartimos las buenas noticias de que Dios ha exaltado a Jesús, Él es el príncipe y salvador que trae el arrepentimiento y el perdón, Él es el gran disruptor para el bien. Él es la solución a los males que vemos a nuestro alrededor, Él es el Evangelio. Participemos con Él en la interrupción del status quo, y saquemos la belleza de nuestro mundo desordenado. Soy Greg Williamson hablando de vida. Gracias. Gracias. Gracias.